Dime que quieres que haga y yo lo hago Lo que quiero es complacerte Todo cambia cuando estoy a tu lado Me impresiona solo verte Experimentar cada parte de ti Con cada secreto que esconde tu alma Y que tu seas solo parte de mi De esa forma linda que me desarmas Yo quiero saber que hay dentro de ti Tu forma de ser no es usual por ahí No, quiero perder esta oportunidad Yo, quiero quererte con sinceridad Y es que el universo te queda corto Al ver la hermosura que resalta en tu rostro Eres música como do, re, mi, fa, sol Eres única, siempre serás mi mayor Mis sentidos sincronizan con toda tu piel Tus sonidos me dibujan paz como pincel Tu fuego como brasa consume mi ser La flor que hace que este jardín pueda florecer Mis sentidos sincronizan con toda tu piel Tus sonidos me dibujan paz como pincel Tu fuego como brasa consume todo mi ser Por eso yo quiero saber Dime que quieres que haga y yo lo hago Lo que quiero es complacerte Todo cambia cuando estoy a tu lado Me impresiona solo verte Experimentar cada parte de ti Con cada secreto que esconde tu alma Y que tu seas solo parte de mi De esa forma linda que me desarmas Yo quiero saber Que hay dentro de ti Tu forma de ser no es usual por ahí No, quiero perder esta oportunidad Yo, quiero quererte con sinceridad Quiero quererte con sinceridad Quiero quererte con sinceridad